Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Buenas tardes mis queridos amigos, seguidores de estos programas espirituales. Gracias por estar ahí. Septiembre es el mes de la Biblia, porque la Iglesia conmemora a San Jerónimo de Estridón, traductor de la Vulgata Latina, el texto bíblico oficial que los católicos utilizaron durante 15 siglos, o sea 1500 años. Jerónimo, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, nació en Dalmacia, hoy Croacia, en el año 342. Nacido en una familia cristiana, desde muy joven, Jerónimo tuvo inquietud por el conocimiento de las letras. Su gran avidez intelectual hizo que se destacara por su capacidad. La buena posición económica de sus padres le permitió estudiar en Roma y convertirse en un gran conocedor del latín y el griego, y se interesó en la lectura filosófica, leía, escribía y cuestionaba. En Roma fue bautizado y abrazó la vida ascética y marchó al oriente. Decidido a consagrarse a la religión, su vida da un cambio profundo. Se encaminó con su amigo Eliodor hacia el desierto de Siria en busca de la paz. Allí sus días transcurrían entre la oración, la vigilia, el ayuno y las lágrimas. Castigaba su cuerpo, ayunaba por semanas hasta sentirse debilitado. A los 45 años se ordenó sacerdote en Antioquía, con la condición de no ser destinado a servir en iglesias. Su inclinación era la vida monástica de reclusión. Cuando Jerónimo se instaló en Tierra Santa, fundó un monasterio en Belén. Por encargo del Papa San Damaso, realizó la traducción de la Biblia del hebreo al latín. Así nació la Vulgata, o traducción hecha para el pueblo o vulgo. Uno de los trabajos más importantes de su genio. 15 años le llevó la traducción de la Vulgata, que fue aceptada como oficial por el Concilio de Trento. Fue nombrado doctor de la iglesia porque era el más célebre de los eruditos cristianos de habla latina. Consultado por doctores y prelados de la iglesia. El sacerdote pasó los últimos 35 años de su vida en una cueva junto a la Gruta de Belén, entre penitencias, oración y lectura de la Biblia. En ese marco vieron a la luz los escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. A él se le debe la introducción de la Aleluya en la misa de los domingos. El 30 de septiembre del año 420, a los casi 90 años, Jerónimo entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas, imbuidas de santidad. Su cuerpo, que había sido sepultado en el monasterio en Belén, fue trasladado en el siglo XIII a la iglesia Santa María la Mayor en Roma. Toda su obra puede reunirse en una de sus frases. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Para un cristiano, hablar de la Palabra nos tiene que remitir inmediatamente a Jesús. Jesús es la Palabra hecha carne. Jesús es la Palabra que el Padre Dios regaló a la humanidad para darse a conocer. María es Madre de la Palabra, por ser Madre de Jesús, la Palabra hecha hombre. Tres aspectos de la Virgen María, que acoge a la Palabra, la conserva y la dona. María acoge a la Palabra. El sí de María en la Anunciación es la puerta de entrada de Dios en esta historia. María acoge en su vientre a la Palabra porque primero fue capaz de una disponibilidad total al plan de Dios, por medio de la fe. María conserva la Palabra. Desde el comienzo María se sabe habitada por un misterio que la accede. A ese niño gestado en ella siempre lo ha sentido su hijo, pero también lo ha experimentado como imposible de poseer. Ese hijo suyo, que debió ocuparse de los asuntos de su padre, no nace en ella ninguna queja. Solo contempla y conserva estas cosas en su corazón. Y María también nos da la Palabra, la dona, nos la entrega. Con la entrega total de Jesús en su Pascua, María debe entrar en la dinámica pascual y renunciar a poseer a su hijo y abandonarse al plan del Padre, donándonos a Jesús. La encontramos en oración con la Iglesia naciente y animando a los primeros seguidores de Cristo. Que María, Madre de la Palabra, nos enseñe a escuchar y seguir a su Hijo Jesús. Él, palabra hecha carne, nos muestre el camino de la verdadera felicidad. Amén. Estamos acostumbrados que al concluir una lectura bíblica se proclame, es palabra de Dios. Y todos respondemos, te alabamos Señor. La Biblia pertenece al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa palabra. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Los pastores, sacerdotes, diáconos, frailes, son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicarla, hacerla accesible al pueblo y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. La humilidad, que posee un carácter cuasi sacramental, tiene una función peculiar. Ayudar a profundizar la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y adecuado para el que la escucha. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, para que sea acogida no como palabra humana, sino como es en verdad palabra de Dios. Uno de los últimos gestos realizados por Jesús resucitado, antes de su ascensión, es aparecerse a los discípulos mientras están reunidos. Jesús parte el pan con ellos y en ese momento abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. Basado en esta frase, abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura, el Santo Padre Francisco nos entrega la Carta Apostólica con la que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Esta carta tiene la intención de responder a las numerosas peticiones del Pueblo de Dios para que en toda la Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra de Dios. Otro pasaje del Resucitado es con los discípulos de Maús, que concluye con la cena. El misterioso viajero acepta la insistente petición que le dirigen aquellos dos discípulos. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo ofrece a ellos. En ese momento sus ojos se abren y lo reconocen. Esta escena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. Nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en la comunidad de los creyentes. La Sagrada Escritura y los sacramentos no se pueden separar. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la Palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. La naturaleza misma de la Biblia, que está compuesta como historia de salvación, en la que Dios habla y actúa, para ir al encuentro de todos los hombres y salvarlos del mal y de la muerte. El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es fundamental. Sin su acción, el riesgo de permanecer encerrados en el mero texto escrito estaría siempre presente. El Espíritu Santo transforma la Sagrada Escritura en Palabra viva de Dios, vivida y transmitida en la fe de su pueblo santo. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del nuevo, porque todo es transformado por el único Espíritu que lo inspira. Quien se alimenta de la Palabra de Dios todos los días, se convierte, como Jesús, en contemporáneo de las personas que encuentra. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías hacia el futuro. La dulzura de la Palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene. Es necesario no acostumbrarse nunca a la Palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. La Palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre, que pide a sus hijos que vivan en la caridad. La vida de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino, que no se queda con nada para sí mismo, sino que se ofrece a todos incondicionalmente. Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia, este es el gran desafío para nuestras vidas. Vuelvo a repetirles, escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia, este es el gran desafío para nuestras vidas. La Palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo, y a la vez nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad. En el camino de escucha de la Palabra de Dios nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como Bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Entre la multitud alguien gritó a Jesús, ¡Feliz el vientre que te llevó! Y Él le contestó, ¡Más bien felices quienes oyen y custodian la Palabra de Dios! Esto equivale a decir, ¡Mi madre, a la que han calificado de feliz, es feliz porque custodia la Palabra de Dios! ¡Pidamos a María ser nosotros también fieles custodios de tan divina Palabra! ¡Que así sea! Así pues, el Papa Francisco establece que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Este domingo es un momento oportuno del año litúrgico al que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. Este domingo expresa un valor ecuménico porque la Sagrada Escritura indica el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad entre los pueblos que comparten los libros que contiene el Antiguo Testamento. Y no olvidemos, queridos amigos, de estos espacios espirituales, que la Palabra, esta Palabra Divina, esta Palabra de Dios, está muy cerca de nosotros, está en nuestro corazón y en nuestra boca para que la cumplamos. Será hasta el próximo encuentro, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar allí y acompañarme. Quédate con nosotros, Señor, Señor de la esperanza, el mundo que Tú amas hoy lucha por vivir. Y aunque a veces dudamos de Tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. Y porque esa noche se quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. Quédate con nosotros, Señor de la pobreza, los pobres y los niños te quieren descubrir, porque a veces no saben que son Tus preferidos. no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. Y porque esa noche se quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. Quédate con nosotros, Señor de la justicia, los hombres no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos muchas veces una justicia falsa, no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. Quédate con nosotros, Señor de la promesa, Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. Y porque esa noche se quédate con nosotros, no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti.